Hola a todos. Les saluda Nosferatu de nuevo. De fondo tenemos el deporte ciencia por excelencia, el ajedrez. La canción de fondo se llama. She's a genius, es decir ella es un genio. Pero se preguntarán por qué recurro al tema de la inteligencia de fondo, pues es muy sencillo. En Colombia a mediados de noviembre en Cartagena, se lleva a cabo el reinado nacional de belleza. Lugar en donde se reúne la sabiduría y sapienza más grande del país. Candidatas de todos los departamentos nos asombran cada año más con su inteligencia. Por eso he decidido hacer un top 5 de las respuestas más estúpidas de reinas colombianas. Número 5. La pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas que más cambiaron la calidad de vida en el último siglo? Una de ellas es que nos olvidamos que hay un ser supremo, que es justo, que nos ama y es el que maneja todo el mundo. Y otro aspecto que es muy importante es el amor a nuestra patria y el desconocer que tenemos, que somos ricos en todos los aspectos. Joder pero que pendeja. Ella habla de Dios y el amor a la patria, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Si hubiera metido a la madre Teresa, habría salido mejor librada. ¿Cómo te sientes siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de tu país? La niña debe tener un perfil que se presente internacionalmente. Es un jurado internacional porque logra reunir, logra ver en la línea que se presente, logra reunir, logra ver en la línea que se presente que se reúna las condiciones para una Miss Colombia Internacional. ¿Pero qué trabalenguas acaba de decir esta tía? Le sugiero mejor estos dos. Pablito clavo un clavito en la calva de un calvito, en la calva de un calvito clavo un clavo pablito. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzovis constantinopolitanitar, el desarzovis constantinopolitanizador que lo desarzovis constantinople, buen desarzovis constantinopolitanizador será. Número 3 En esta ocasión, la pregunta es acerca de su opinión sobre la princesa Diana. Era Lady Di, afortunadamente que ya falleció, afortunadamente que ya falleció, porque es una mujer que de verdad, es una mujer que veaba a la gente que de verdad la necesitaba y por eso quería conocerla. Afortunadamente que ya falleció, jajaja que cómica. No entiendo cómo se puede regocijar por la muerte de alguien, bueno si fuera la muerte de Chávez, sería entendible. Se nota que de niña fue amamantada por su padre. Número 2 Acá la pregunta es, que si tuviera la oportunidad de viajar al pasado, ¿qué lugar visitaría y por qué? Iría hacia el pasado, a Roma, esencialmente Jerusalén, donde nació y murió nuestro señor Jesucristo. Quisiera vivir esa experiencia en carne propia. Hasta ahora me entero que Roma es un país, o que queda cerca de Jerusalén. Confirmado que esta niña en las clases de geografía se la pasaba chupando pollas. Aunque este top 5 está dedicado solo a reinas colombianas, y para que no digan que solo hay brutalidad en este país, haré una excepción, y como respuesta extra los dejo con esta joya. Interpreten mi silencio. Número 1 ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre, y también mujer a hombre, del mismo modo, en el sentido contrario. Y estamos para darnos cariño, para darnos amor. Y la mujer es el complemento del hombre, en un sentido muy bello, porque le da amor, también le da el cariño. El mundo está evolucionando, y cada vez le damos más amor a los hombres, que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas. Por esto me opongo al experimento genético con reinas de belleza. Es evidente que esta tía ingirió líquido amniótico cuando estaba en el vientre de su madre. Me despido dejándolos con el resto de la canción, y dándoles un consejo. Por favor beban con moderación para que no les pase esto. Hasta pronto.